Somos Foodmas, tu canal. Vimos, disfrutamos. Oscar River, aquí en 3Sport, buscando lugar en esta que en el despeje a medias de Martínez. Detrás de todo, buscaba esa pelota, izquierdos. Salió, de la cruz, Montiel, levanta Montiel, buscaba esa pelota. Brian Romero, con Paradella, al vacío, corre al espacio rápidamente. Brian Romero, firme, se arroja al piso y la banda es al costado, Marcos Rojo. Romero, buscará el remate Romero. En un rato me cuentan los suplentes, lo repasamos, lo recordamos. ¿Qué suplentes tiene Boca? Lisandro López, Barco, Campuzano, Medina, Molinas. La imprecisión de Paradella dejó en la nada la jugada, pero eso es el punto de partida que siempre quiere Gallardo. Vio largo de Marcos Rojo, arranca Montiel, lo busca Romero, corta Marcos Rojo. Era Nández, era Sández, justamente. Y la salida, arriesgando y saliendo bien. Sández, River. Lo se animó a despejar de cabeza a Roland. Mucho más rápida que hacen los minutos. Saca de cabeza, bien plantado Marcos Rojo. Con Romero. Esto será de Marcos Rojo. La mete para Briasco. La pelota. La contra de River. Pero ya la recupera Rojo, sale Boca con Rossi. Catorce minutos. Es lo que marca el reloj, amigos del fútbol. Montiel. Corre Romero, marca Rojo lateral. Ni de uno ni de otro, claro. Por como fue. A los tumbos, pero va presionando. Y River no puede salir. Allí va justamente Rojo. Corre de la Cruz. Buen cruce de Rojo. Mientras Andes. Y Rojo. Contra de la Cruz. México, Turquía y España. Advíncula. Corre de la Cruz. Lucha de la Cruz. Se la lleva para Adela. Paro. Paro. Infracción de Marcos. Rojo tiro libre para River. Viene el centro al área. Buscar a izquierdos detrás de todos. Romero pero está invalidada la acción. Vuelve Rojo detrás de todos. Tiro libre para River. Se juega corto para Álvarez. Mete un pase profundo. Encortada para Zuculini. Queda corto el pase. El partido 0-0. Viene el centro. Zuculini. Falta el ataque cuando detrás de todos. Llegará. Tan fácil. Sí. Lo embiste. Lo embiste. Igual Zambrano lo había perdido. Saca Montiel. Después lo tuvo Zuculini. Adentro del chileno. Allí, allí va Rojo de surda. Le iba el remate. Marcos Rojo. Saca y Darko. Cardona. Lisandro López. El pase corto muy bueno. Ahora para Brian Romero. Marcos Rojo. Quería. Argentina de fútbol. Estás viviendo aquí en Tracer Parts. Con todo de la cruz. El partido. Buscaba a Brian Romero. Corría. Álvarez. Sacaba a Marcos Rojo. A la cancha. Afuera Montiel. Que River se acomoda en el partido. Con una... Sí. ¡Eh! 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 Tepo seguro. Sí, sí. Un montado Marcos Rojo. Absurdo de tan innecesario. ¡Eh, Pato! ¡Eh, Pato! ¡Eh, Pato! ¡Eh, Pato! ¡Esραta la marca roja! ¡Patricio! Cero Zucculini Casco Venía acá A ver qué había pasado Le metió un manotazo Una jugada amarilla Pero esta de Rojo Queda merced simplemente de que el árbitro Respuesta de cabeza de Martínez Otra vez Marcos Rojo Levanta para Briasco Corre al vínculo en la derecha Llega al vínculo La agarra Ramírez le hace una falta Marcelo Chelo Weigan Y Alan Varela fueron llamados Para River Casco Levanta para Álvarez Corre Juliamba Álvarez Marca Rojo Siempre bien ubicado Enzo Pérez Volante para Vecino Por ejemplo Carrascal La salida para Boca Con Marcos Rojo El zurdazo de Rojo Busca Romero Gana firme Marcos Rojo Traba Luchy gana Marcos Rojo Acá saca Acá saca Igual acá llega primero a la pelota Y después de esto hubo un golpe Movando ahora Viene el centro Bar Romero Saca de cabeza Rojo Álvarez que no puede bajarla Rojo que devuelve Lindo pase para Carrascal Se viene River con Carrascal Y Marcos Rojo la manda en el córner Entusiasma y Gallardo se ilusiona Y el que ahora Sigue siendo River el ambicioso Sigue siendo River el que tiene variantes en ataque Saca de cabeza Marcos Rojo Boca con la pelota Revis del pie derecho De Campuzano para Marcos Rojo Levanta Rojo sobre Larga respuesta Rojo Saca Rojo La corre Obando Tierra el arco por primera vez Ahora en un rato En los penales Y eso ya lo define Allí da la arte en gusto Para Rojo Rojo De Boca Marcos Rojo Boca arriba En ventaja 1 a 0 en la serie ¡Gracias!